Aprende a comunicar de manera efectiva adaptando tus estrategias de comunicación. Descubre cómo tu percepción condiciona tu forma de comunicarte y la importancia de reflexionar antes de hablar. Aprende a escuchar, a preguntar y a comunicarte de manera eficaz con cada interlocutor, eliminando barreras. Domina la asertividad comprendiendo sus formas y explora las sutilezas de la comunicación no verbal. Comienza ya el curso en Open Webinars.